¿Cómo ser más conscientes? Es lo que vamos a revisar el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 630. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, señores, y tener pues una buena presencia digital. Ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales pymes que están en este intento, ¿no? Pues bueno, hoy vamos, hoy es un viernes más, viernes 19 de febrero del 2021. Hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que les gustan temas de malfutnes, que buscan la manera de crecer como seres humanos, de ser más holísticos, porque de esto se trata, señoras y señores. A veces en el día a día nos llenamos de ese ruido, de ese, y que nuestro ego nos habla mucho, que a veces dejamos de disfrutar de las cosas maravillosas de la vida. En todo caso, ¿por qué? Porque vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es cómo ser más conscientes, cómo podemos conseguirlo. Y esto en relación justamente a nuestro segmento de equilibrio emprendedor. Ya saben que los viernes nos distendemos un poco y hablamos de estos temas más profundos, ¿no? De más, de mayor visión, de mayor trascendencia en la vida. Y esto haciendo un seguimiento al super libro, que se llama Super Cerebro, de Deepak Chopra, sobre él menciona cómo el cerebro puede llegar a ser un cerebro normal, a un super cerebro, a través de unos ídolos super cerebrales que han llegado a trascender por diferentes facetas. De hecho, ya habíamos hablado, pero antes, 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 antes de entrar en materia, quiero invitarles a que nos dejen sus comentarios, aquellos que tienen dudas, inquietudes, que quieran proponer nuevos temas para el podcast, aquellos que quieran de pronto alguna entrevista, pues estamos encantados, abiertos aquí en el podcast. No es nada que nos contacten dentro de cateman.com. Contactar con todo, dejo las notas en las notas del programa El Enlace. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a irlo muy rápido, porque este es un tema, bueno, realmente apasionante, pero vamos a ir viendo estos incest que deberíamos tomar en cuenta. Como decía, estas características de los ídolos super cerebrales, aquellas personas que han trascendido, pues han identificado, han desarrollado cosas más, entonces han hecho que el cerebro sea adaptable, ¿sí? Cómo se adapta a los cambios, cómo es íntegro, y ahora vamos a ver cómo ser más conscientes en general en la vida. Y para ello nos lleva una pregunta, entonces, ¿cómo expandir la conciencia? Y claro, entrando de este contexto, resulta que nuestros cinco sentidos pueden ser muy pequeños o que nos limiten la manera en la que percibimos y experimentamos el mundo. Por eso es importante siempre conceder un valor superior a los estados de conciencia, estar en alerta, en vigilia, es decir, entender, muchas veces nos pasa y nos habrá pasado que estamos haciendo algo y después nos damos cuenta que lo estamos haciendo por mecánica, pero realmente lo hacemos porque disfrutamos, porque tenemos que hacerlo, ¿sí? Desde algo básico, ¿no? Cómo alimentarse. Estás disfrutando los alimentos que estás comiendo, te estás dando cuenta que te estás metiendo a la boca. Bueno, esto lleva a un gran debate y muchas reflexiones sobre esto y muchos temas, ¿no? Hablando de la conciencia. Entonces, la expansión de la conciencia es lo que queremos hablar el día de hoy. Y algunos tips justamente para conseguir esta expansión de la conciencia. Resistirse al conformismo. Esto también es decir, bueno, sí, yo voy a llegar a hacer esto, pues, bueno, porque ya, ¿qué más toca? No, 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 no. No el conformismo, ¿sí? Valorarse es poner la mente a una visión superior. Esto también nos menciona en el libro. Claro, esta visión de que tú llegaste para hacer algo más, para trascender. Eres, no es un ser humano que viniste por casualidad. Viniste por algo. ¿Y cuál es ese algo? ¿Cuál es esa visión superior, no es cierto? Y que estas creencias que tú tienes de pronto, a veces limitantes, las rompas y vayas a por más, ¿no es cierto? Esforzarse justamente por las exigencias del ego, muchas de las veces que nos limita. Que a veces por donde metemos la cabeza por ahí queremos salir y no vemos más allá. Esto es importante. Ahora, tener, y esto creo que conlleva muchísimo, a tener un sentido de vida más elevado. Como digo, a trascender. ¿A qué vine yo al mundo? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿No es cierto? Y esto aplica mucho en que deberíamos trabajar más en que nuestras vidas deben transitar en un camino de espiritualidad. ¿Sí? Ojo, digo espiritualidad, no religión. Por favor. De hecho, vamos a hablar un poco de eso más a futuro, ¿no? Pero dentro de este contexto, ¿cuáles son esas tres fortalezas que harían que podamos ser más conscientes? Pues la primera, evolucionar. Evolucionar. Es decir, cambiar constantemente. Estar ahí en cómo voy creciendo como persona. Expandirse. Esto obviamente. Al momento que evolucionas, te expandes. Te expandes de manera positiva. E inspirarse. ¿Sí? Inspirarse en aquellos mentores, en aquellas cosas, en la naturaleza, en la música, en los libros, en lo que te apasiona. Inspírate. Inspírate justamente para ser más consciente y que estés viviendo o haciendo las cosas que a ti te apasionan. ¿Sí? Entonces, a través de una evolución, a través de que te expandas y que te inspiras, puedas trascender. ¿Sí? Y seas más consciente de tu vida. Por lo contrario, tres objetivos para ser más conscientes. Entonces, pues estaría la contracción que a veces nos pasa, ¿no? Alguna situación difícil, dura, iras, frustración, tristeza. Hace que nos contraigamos, que no hablemos con los demás, que nos aislemos, ¿no es cierto? Que pongamos límites a nuestro crecimiento, tengamos fronteras fijas y que obviamente el conformismo haya llegado a nuestras vidas. Será los peores obstáculos que tengamos para ser conscientes. Ahora, en forma general, ¿cómo podemos o cómo sabemos que una persona o que nosotros somos más conscientes? Pues bueno, personas más conscientes somos aquellas que hablamos con nuestra propia verdad. Que podemos ver, y esto me parece tan interesante, ver la bondad y la maldad, no como opuestos, sino como opuestos a nosotros, sino que también pueden haber tonos grises en el medio. O sea, ni soy tan malo, ni soy tan bueno. Y esto, haciendo relación a algunas películas, yo me he dado cuenta, por ejemplo, películas o series, o cómo pinta, por ejemplo, el tema cinematográfico, las historias. Antes era claro, no, el bueno y el malo. Ahora se ha dado que dan la historia de por qué el bueno, más bien dicho, por qué el malo se hizo bueno. Entonces, ahí uno comienza a entender por qué de la frustración o la situación y comienza de pronto a justificar. No vamos a entrar en ese detalle, pero, por ejemplo, hay otra serie que es Cobra Kai, que vi por mi hijo y que le encantó, por mi hijo Daniel. Que decía, claro, o sea, eran antes los unos buenos y los otros malos. Pero resulta que ahí se iba generando en su pasado un prejuicio de decir que esta persona siempre va a ser mala y esta otra persona siempre estuvo hoy para fastidiarle. Cuando hay justamente estos tonos y aquella persona que originalmente era solo buena puede equivocarse y cometer errores. Y la persona que siempre estuvo de mal puede, por qué no, reivindicar y hacer algo por mejorar. Bueno, esto es súper interesante, estos temas de debate para compartir. En todo caso, me gustará saber ustedes qué piensan sobre esto. Ya saben, en rocateman.com.es, contactar, lo pueden hacer. ¿Qué más? Perdonar con mayor facilidad porque se entiende sobre todo el contexto de los demás. Esto, bueno, a veces resulta complicado. En lo particular les puedo decir a mí, bueno, no es que yo tenga enemigos, pero por ahí hay alguna persona que definitivamente no cuadra o no te impacta. Y que esto también sería interesante compartirlo, ¿no? Que es difícil entenderle por qué a tu criterio es tan negativa o es tan mala o quiere hacerte, o no le caes, o definitivamente no le caes. ¿Y cómo tú puedes llegar a perdonar? Bueno, es medio complicado, pero ojo, o sea, de poder, de intentar, porque yo creo, y a pesar que pueden ser solo palabras, pero yo en lo particular les comento desde mi realidad, que sí he tratado de conseguir perdonar. Porque el perdón te libera a ti. Esos sentimientos que están ahí arraigados de pronto, que te vienen, por eso viene el resentimiento, vuelves a sentir aquello negativo. Hay que tratar de eliminar, ser consciente y decir, no, estos sentimientos no, no me afectan, o sea, no me sirven para nada, me van a afectar más bien mi salud y no quiero. Así que adiós. Así que hay que aplicar el tema del perdón. Este, personas que nos sentimos menos aisladas del mundo, sí, o que vemos el mundo con otros ojos, ¿no es cierto? Porque de alguna manera el temor también que tenemos a las cosas nuevas ya no es tan complicado, ¿sí? Y vemos la realidad como algo, como un campo de infinitas posibilidades que se puede hacer muchas cosas para explorar, ¿no? Y dentro de esto, justamente lo que decía, desprendernos de nuestro pensamiento religioso y político para entrarnos a algo más sublime, más espiritual, que nos llena y que yo creo que sería el común denominador de todos los seres humanos, ¿no? Dejar de sentir, obviamente, temor por lo desconocido, encontrar, esto me parece interesante, una incertidumbre, a veces pasa y en estos momentos tan cambiantes tenemos incertidumbre. Y decir que pongamos o que identifiquemos la sabiduría en la incertidumbre, wow, ya quisiéramos todos estar ahí. Es un proceso, ¿no? No, tampoco vamos a conseguir, pero claro, si tú ves la incertidumbre como un tema de aprender, está genial, ¿sí? Y pues concibir la presencia como una presencia de recompensa, es decir, es una bendición de Dios, es un regalo de Dios, de la vida, del universo, de la espiritualidad, lo que tú quieras llamarlo, pero estás aquí por algo y que eso sea para trascender sería genial. En todo caso, bueno, también les dejo para compartir aquellos episodios del podcast, como les había dicho, de cómo ser adaptables, cómo ser íntegros en este enfoque de aquellos que han sido súper cerebros. Bueno, y los súper cerebros no quiere decir que son superhéroes, son aquellas personas que viven de manera más feliz en esta vida y pues tratan de salir adelante de manera positiva, ayudando a los demás y haciendo buena vibra, ¿no? Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Ya saben, en Spotify el corazoncito verde me ayudan un montón. Lo mismo en iTunes las valoraciones de cinco estrellas también. Compartan, por favor, el contenido a aquellas personas que quieran. Por ejemplo, a gente que de pronto sepan que aquellos emprendedores que se sienten frustrados, que no les sale bien las cosas. Compartan este contenido para tener un bálsamo de tranquilidad en nuestra mente. Ver la vida de otra forma puede ser la diferencia para aquellas personas que escuchen este episodio y otros más, ¿no? En todo caso, es viernes, el cuerpo lo sabe, señoras y señores. Así que, pues nada, se les quiere mucho. Que tengan un feliz feriado, feriado, no, fin de semana. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast. Chao, chao.